Le informamos que la temporada vacacional de verano registró un crecimiento del 3.9% en la afluencia turística con respecto al año 2018 lo que dejó una derrama económica para el sector por el orden de los 1.855 millones de pesos lo que significa también un crecimiento de 2.6% El gobernador del estado Silván Orioles Conejo destacó que los resultados obtenidos demuestran que Michoacán sigue con el reconocimiento de los visitantes como un gran destino lo que se ha visto reflejado en el que el estado empiece a recuperar su turismo dijo que las referencias son importantes y que es un buen dato que Michoacán crezca en lugar de decrecer y es muy significativo que la gente se vaya contenta por el trato, la amabilidad y la hospitalidad eso no hay que perderlo porque es un activo muy importante, señaló El mandatario estatal subrayó que aún y con las condiciones adversas que se tienen a nivel nacional en donde hubo un decremento del 3% en el ramo Michoacán por el contrario tuvo un crecimiento